LUNERO PAES 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 Cambiemoslo entonces, viene, yo no, pero este año ya no vuelvo a venir más con ellos, ellos vienen y yo no les pago, entonces me cortan el agua y listo, no es nada, yo empiezo a techar arriba, a hacer un sistema de que cada que iba el tanque iba lleno y por presión voy a conectar una manguera aquí para bañarme, para no cargar el agua y caiga ahí. ¿Usted cree que yo permitiría que un banco me quitara la casa y yo me saliera para la calle con las cositas ahí sin saber ni para dónde, ni qué hacer, ni nada? La quiso quitar por una plata que le quede viendo, yo creo, creo tener la capacidad de que donde a mí me sucedieran algunas cosas, como ya sucedió, pues a mucha gente, yo creo que yo volaría esta maricada. La que 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 la Enciendo un cigarrillo, es un grano de maíz en mis labios. Estoy presto con mis ojos de pólvora, solo puedo ofrecer esta voz sulfúrica que a mecha lenta quema esta salvaje mañana y sea llamaranta en mi boca como un pueblo. Hace tiempo nadie sabe quién soy, extendiendo su ropa al río, baja a un funeral de palos, sepultando las casas vecinas, flagelando mujeres, no resulte que en su vientre lleven el púntate de sus nuevos hijos. Yo te quiero comprender. Conmigo quiere hacer travesura. ¿Qué crees o no? Una maravilla. Cierto. Una maravilla. No, yo si diría a Jesús, en el sueño que tuve, le dije a Dios, Dios, si usted va a hacer de mí ese salvador, le pido deje de hacer mi voluntad. Dios, lunerito, usted tiene voluntad. Yo por eso estoy nombrando a usted el nuevo conductor del arca. Yo lo voy a elegir a usted para que usted sea el que construya la próxima arca. Dije, bueno, Señor, en medio del sueño. Ya cuando desperté, pues solo me toca que seguir esperando, seguir esperando. Pero en el sueño que amamos, nosotros pactamos. Como, como, en el sueño todavía la palabra como que valía. No es como hoy en día que hay que llevar hojas de vida, que hay que mostrar con fotos, que hay que mostrar, no. Entre el Señor y yo nos entendimos bien y la palabra nos vale. Ah, yo me sueño hoy en día, yo armando y al arca. Que venga, lunerito, puede empezar a armar y al arca. Arranque a partir de mañana. Yo me imagino a toda la gente llorando, mi lunero. No se olvide de mí. Recuérdeme cuando esté cerrando la puerta y yo no. Ya no sé de vida, ya. Ah, lunerito, lléveme, lléveme. No, rocheo. Téngalo por seguro que no. Esta vez no halla, si no fieras. Al arca no halla, si no fieras, no más. ¿Qué no me va a poner a llenar el arca? Hay tanto insecto inútil, molestón, canzón. Lo mismo que mucha gente, canzón e inútil. Me voy a llevar por allá. Hoy tengo que salir. Pero debo de aprender a cruzar la calle de pequeños idiotas con ojos de cebolla. Y tras limitarme terrorista por las aceras, con mi sucia felicidad, como una hoja enferma se mueve en el ano de un perro. Aprovechar que una marea de gasas asfixió la tarde dejándola caer adrede, para recoger el líquido sol que escurre por los valles como sangre de seres desaparecidos. Y así, enalgo, alumbrar mi casa. ¿Para qué más protesta que esta tediosa costumbre de vivir? Ahí fue cuando nací una frase también que había podido escrita. Aquí no se necesita la esperanza. Se urge de algo más certero, como un milagro. Si es lo que yo digo a la gente, yo necesito un milagro, yo necesito cosas grandes. Pero que la fe es que mueve montañita, no, a mí esa mierda de la fe no me sirve tampoco. A mí no me gusta tener fe, ¿para qué? Si la fe mueve montañita, para un hueón de estos que necesitan que caigan las cordilleras enteras. Necesito que me caigan las cordilleras. Una montañita, una montaña, ¿para qué? No hay cosas grandes, soluciones grandes. Allí ya les conté la historia esa, ¿eh? Una frase que el vida sea una copanela. Palabras, poesía, que mínimo hagan llover insectos y nos devorien. Te pedí a divertirme y fastidiaron en serio tus bromas. Ahora busco en casa tu sordida lentitud, esperando que tu mamera madre despierte. Pues sí, espero escribirte una oda a la esquienta, que por lo menos levante un paralítico para creerte. De no ser así, me burlaré de tus caprichos por todos los tiempos y de tus esqueléticos poetas para siempre. Existo yo no en tú, soy todo lo que no está en tu tú. Maguilado mi tutú, alejado de mi yo, malo sea tu tutú. Me malea Leandro, me la lea, siempre la abra sola, tú en ti. Me esclerosis reverso tu boca, el labor maleo. La tumba tutú, ale más tragos en mí. Me revasío incierto en tu labio maleo. Y ya no sé por qué nada de mí yo en tú. Me la mamí. Yo era el año pasado, el año pasado, el año pasado fue que traje solo un mes en el año. Y eso pues que no seguí entonces, sino cuatro semanas pues en el año que trabajé. Te da mala la cosa. Ya, la misma que yo nada. Ya, ya trabajé, que no... Mis problemas los obreros son obreros toda la vida porque nunca tienen con qué ahorrar. Cuando voy al trabajo, pues al trabajo y pago lo que le debo a la gente. Y me quedo y nada. Vuelvo a traer el pie rabial y a comer y así cuando otro ruto, otro trabajo, vuelvo al trabajo y pago. Y así me lo voy parando porque yo nunca tengo plata para... Ya, yo llevo como... Casi ocho meses bregándome a comprar unos pantalones y unos zapatos y no podí. Entonces, en ese momento estaba pensando, era que llegue lo del banco, cómprame por fin los cuatro pantalones que tanto añoro. Casi ocho meses bregándome. Y así me quedo. Y así me quedo. Y así me quedo. Empuñé mi sombra temblosa. Pasé a caballo. Corrí lo más vegetal que pude. Camuflado entre reyes. Solo me delata la vieja cicatriz del barrio de donde vengo. La carta, o sea, eso ya es el entierro, pues eso ya ve cuando está demostrado. Pero yo ya no les gano. Yo para ganar, tendría que nada, tendría que hacer algo grande, volar esta casa y decir, gané. Y esto, pero el resto no, pues eso ya no, eso ya no, esos perros para atrás no van a ir. Es por mamarles gallos. Pues yo cuando voy con el doctor y todo, él, inclusive él sabe, él me dice también, pues eso es como por vacilarlos un tiempo. Y vacilarlos no, sino es por, de todas formas, pues hacerles entender que no todos nos vamos a comer callados. Pero es que siempre habrá alguien que hable, así no se lo para nada. Pues porque yo soy ese, o sea, yo me puedo, yo, es que yo prefiero, por decir algo, invertir 200 mil por un cartelón que me cubra toda la casa. A no pagarle a ellos 70 por el medio, así de sencillo. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón de que estaba bueno. Pero no, pero pues, espero que algo pase, que algo, que no se quede tan callado, que aquí los medios de adelante los quitan y nada, y todo el mundo, ah bueno, pase pues. Pero nadie sabe. Allá que están en la oficina, ellos no saben quién soy yo, entonces de pronto ellos ya pueden venir y saber que soy yo, el que recoge el agua lluvia. El que yo, si me puedo ganar la miedita por en otra parte, yo me la gano por allá para no venir la mieda a la casa, así de sencillo. ¿Sí ven? Que no me baño para que, para no gastar mucha agua, entonces yo me baño una u otra y esa es la demanda. Entonces eso no lo saben ellos. Entonces pasando todo eso, de pronto yo sí, ya se den cuenta. Que toda la mierda que ellos hablan es mentira. Que eso que hay que cuidar el agua, que es que vamos a destruir la naturaleza, no es mentira. Ya tuviera yo ese don, ¿no? Que ya tuviera yo ese don de decir, destruyete naturaleza y la naturaleza se destruyera, ¿no? Con un papel que yo te iba a la calle y no ves, eso es mentira. Eso es mentira. Que con el agua que yo dejo y ahorrar o ahorro, que se va a acabar, eso es mentira. Eso lo están acabando las grandes multinacionales. ¿Para dónde? En el Cerreón, para todas partes donde vuelan todas las montañas y para sacar oro. Eso se la están robando estas empresas. ¿Por qué? Porque ellos de lo todo lo que ganan, muy poquito es lo que hacen por conservar el agua. Ellos no hacen nada de eso. Y entonces nos pasan con un cartelón, con la basura, diciéndonos todos los días que tenemos que recolectar, que tenemos que no se quede, que tenemos que ahorrar, pero eso no sirve de nada. Y no somos nosotros tampoco los débiles, los que estamos destruyendo. Ya quisiera yo, ya quisiera yo, cuando a mí me salen con él, le digo, ¡Ay no se va a destruir la naturaleza, no tire de papel! Y ojalá, ¡Ay bendito a mí Dios, ojalá yo tuviera de parcer! Decirle naturaleza, ¡destruyate! Y ellas se destruyeron. No, yo no soy capaz, no tengo esa capacidad. La capacidad la tienen, son todas máquinas, todas dragas. Cuando meten al río, primero eran los areneros, pobres porque nunca tenían nada. Eran nomás por comer, que iban y sacaban arenita, tierrita del río para venderla, para que estuvieran en sus casas. Hasta ahí íbamos bien. Ya la empezamos a cagar cuando empezamos a traer maquinaria grande, por eso la tenemos los poderosos, nosotros los pobres. Nosotros los pobres, lo único que hacemos es para hacer estorbo, para hacer estorbo hasta dentro. Todo soy propiedad privada. Amo el estado triunfal de no servir para nada. Estoy fuera de cualquier muralla, no me creo muro. Los muros son fronteritas terroristas, causan el mismo daño. Somos sospechosos de los muertos vecinos que ignoramos. Todo parte de la demencia devastadora de un crepúsculo, porque los rostros del sur son pesados. Allí la tierra empuña el trigo, como si fuera un fusil en la boca. Y hoy es un dibujo que puedes pintar como quieras. Señoras, señores, compañeros, tengan muy buenos días. Posiblemente soy elegido para construir el nuevo arca. Presionados todos en este instante. Y yo de mierda y hablé hasta que en verdad se fue acumulando la gente. Me fue haciendo una ronda. Y era para poderles declamar. Y después les pedían monedas. Cuando en esas llegó un policía. Yo la policía para mí son asesinos. Cuando usted qué, que no sé qué, alterando el orden público aquí, que no sé cuántas. Usted es un incitador. Usted está incitando a la violencia. Entonces tienen cinco años de cárcel por eso. Y la gente como siente temor. La gente lo deja solo a uno. Entonces pierde uno. Porque si la gente estuviera con uno, entonces tendrían que meter a todos. Entonces ahí sí ya no. Ahí sí hay que buscar a otros los ordenes más diferentes. Para permanencia. Entonces había un poco gente allá. Entonces ya pidió al comandante. Bueno, ¿y usted por qué lo trajeron? ¿A usted por qué? ¿A usted por qué? No sé qué, no sé qué. Ya cuando llegaron de mí. Mira, ¿usted por qué lo trajeron aquí? Ya, yo no sé qué. Tiene que apuntarle a esos muchachos. No sé qué pasó. Yo no sé qué pasó porque yo muchachos... Yo me dejé de aquí salir de ellos. Todo bien. No sé qué era. Cuando ellos tienen que apuntarle a ellos. Igual ustedes me hicieron aquí. Hay que mirar lo que está pasando en este país. Yo llamaba a los que me habían llevado. Y bueno, ¿y este muchacho por qué los llevaron? Ah, que bueno, respeto a la autoridad. Digo, respeto. ¿Y qué les dijo? Pues... No, es que no nos va a llevar. Él dice que eres el elegido para construir el nuevo arca. Digo, eso fue todo. Digo, yo mismo. Ah, yo era el comandante. Digo, ah, ya sé a qué se refieren los señores. Ya sé a qué. Lo que sucede, señor. Mi comandante. Es que yo estoy elegido para construir el nuevo arca. En un sueño promenuctorio que tuve con el señor. Posiblemente, yo pueda empezar a construir el nuevo arca. Para salvar los que hay que salvar de esta pobre humanidad. Y a todos los que me están haciendo daño, no los voy a llevar. Así es que usted, mi comandante, si usted me encierra aquí, en una jaula de estas, tampoco lo llevo. Yo tengo mucho de yihadista, que nosotros ya nos llaman terroristas. Pero ellos si no son terroristas. Estados Unidos que manda a todos los aviones, por favor, bandea todo eso, entonces no paga y no hay nada. Nos mienten en todo lo que soñamos. Date prisa. Deja de saltar las olas. No por eso el mar se duerme. Me ahoga el país que habito. Trenza a picotadas el día que amanece. Cada uno resucita de su propio infierno. Por más que te escondas, con un grito que llegue hasta los confines de la nada, te encontraría así fuera por remedio. Nos mienten en todo lo que soñamos. Lejos de toda caricia, sin canciones, un niño grita en el oeste. Ay, compañerito. Nos cortaron el agua así. Ahora nos quedamos fregados. Ahora nos quedamos fregados. El sorgasmo hendado en las cicatrices nalas, desbreva brisna por entre el paréntesis de las moscuras piernas, que yacen siempre vejas en el celecho mortorio de la bispulpa cama, donde se frota su froto roto con el cerroto zorro del otro roto. Le dice la Virgen con todo el amor, le dice su gruta y toda la mierda, pero no más podemos saber de la gente que no hay que comer. La Virgen no es mentira. Por ejemplo, hermanas, de no tener nada que comer, sino así, pues, peboladitas y cosas, pero alimentar nada bien, porque no ha habido plata, no ha habido nada. De llegar a decir, Virgencita, por amor a Dios, con sed, un trabajito, darme de comer, eso no iba pa mierda. Eso es como hablarle a nadie. Yo voy donde mi madre. Ahí fue cuando nació el poema, de notar, de notar que yo iba donde mi madre, ella mismo me sirve. Ella me pregunta si tengo hambre, si ya come ni nada, sino, ay, mi hijo, te da el momentico que llego, la saludo, y ella mismo me sirve comida. No sé si es que cree que voy con hambre o qué, o no sé, el caso es que mi madre me da comida. Entonces, un día llegué aquí, y no te dicen, no digo pa mierda. Espero que la Virgen se parezca a mi madre, así sea, solo por un día. Mi madre es la que me hace los milagros. Entonces, comprendí que era mi madre, que mi madre sí es mi verdadera Virgen. Mi madre sí me hace milagros. Mi madre, yo no le cuento más por no desesperarla, pero yo creo que mi madre es capaz de, ya lo dije, mi madre es capaz de arrancar un pan a las piedras, y sembrar una hoguera en la lluvia. ¿Bien? También digo, a la que dicen siempre un pan y yo no, pero no me mueve ahí. No me mueve ahí. Especialmente es un pan. Me mueve ahí, la verdadera que, yo era dos vueltas en el mes, pero no vivo yo, yo no necesito más agua. Con dos... Dos aguareles están llenas en el mes, y ya están at gegenüber los de los cielos, y ya no necesito más agua. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado, por favor, ven que Cristo está presente, hermanos míos, aleluya, le demos todo, oh gloria al Señor, gloria. No soy la realidad que la imaginación alivio, soy el desconocido en busca que lo habite, el cínico Cristo empelambrado en el monte, como sombra rancia que la luz no la come, ese soy yo, pero el perro siempre vuelve a donde el poste ha sido mi alma. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!